William Pérez Delgado, exgerente general de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, negó cualquier vinculación con la supuesta banda criminal, los temerarios del crimen, y descartó haber tenido alguna reunión con los implicados en este caso. En el tema de la investigación de los temerarios del crimen, yo no tengo por el momento ninguna... Estuve citado inicialmente como testigo, fui a declarar y luego ya no he vuelto a tener ninguna citación al respecto. Yo no tengo ninguna vinculación, lo he dicho siempre, en todos los medios, con el tema de los actos que se vienen investigando. Y lo he dicho públicamente, lo dije en septiembre, cuando hubo una novedad de que esto iba a ser, fui claro en decirlo, asistí a trabajar, he asistido y asisto a la Fiscalía cuando me lo requiera, para lo que me lo requiera, respeto el trabajo de la Fiscalía, pero yo no tengo ninguna relación. Yo nunca me he reunido con regidores para temas de los que se están investigando, ni menos con congresistas ni con otras personas para temas de la investigación. Pérez Delgado explicó los procesos que se siguen durante las licitaciones dentro de la Comuna Provincial. Ustedes saben, y eso quiero aclarar también, que el tema de la contratación es a través del sistema de comité de contratación. Entonces, el comité de contratación, de acuerdo a la propia norma de contratación y al Código Civil, supletoriamente, tiene autonomía absoluta para poder conceder, para poder convocar hasta la concesión de la buena pro. No, es más, la OCE, que es el órgano rector, tiene la posibilidad de resolver cualquier controversia que hubiera en estas licitaciones o en estas contrataciones. No es el gerente municipal. Lo que hace el gerente municipal cuando el alcalde le concede facultades es simplemente formalizar lo que un comité ya había realizado. Entonces, lo demás es un tema que está en investigación. Y en aras de ser transparente, el exgerente sostuvo que el proceso de transferencia estuvo dentro de los parámetros normales. Mira, el proceso de transferencia que nos ha correspondido a nosotros se ha llevado de manera regular con todas las prerrogativas y la buena fe que significa el desempeño de una gestión saliente y de una gestión entrante. El día 28, 29, cuando nosotros nos presentaron un cronograma de actividades para poder hacer la transferencia, 26 fue de noviembre, nosotros lo hacemos aceptado de todo gusto. Hemos aceptado incluso que cada gerencia pueda exponer con diapositivas o de la mejor forma cómo está dejando cada una de sus gerencias. Si bien es cierto que hay limitaciones y también hay posibilidades en la administración, pero nosotros hemos sido claros en señalar cuáles son las limitaciones y cuáles son las fortalezas que hemos tenido en nuestro proceso de trabajo. Entonces, no ha habido, han habido observaciones que lo permiten las normas que son comunes, pero el proceso de transferencia se concluyó con el acta de cierre final. ¿No se firmaron bien para que se recepcionó? Se recepcionó, se firmó el acta final. Han habido algunas observaciones que las aceptamos, que es propia de la naturaleza de la gestión. En algún momento la Contraloría nos hará llegar de repente esas observaciones. Nosotros también hemos observado sus propias observaciones, por ser algunas no precisas.